Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. El Ranking Times Higher Education nos ubica entre las 10 mejores universidades del Perú. Haberlo obtenido reafirma nuestro compromiso de brindar e incasión de calidad. Josep Mego Cabrera, de 18 años de edad, conductor de motocicleta y enamorado de adolescente que murió tras despistarse la motocicleta donde viajaba como pasajera, está detenido. Comisario de Tarapoto indicó que manejaba en estado de ebriedad y tendría la responsabilidad de ocasionar el accidente con consecuencia de muerte. Pobladoras que viajaban en moto lineal resultaron gravemente heridas esta tarde tras ser impactadas por camioneta. En apariencia, a unidad mayor se le vaciaron los frenos y chocó frontalmente contra motocicleta. Presión de pobladores obligó a médico de salud recibirlas en el nosocomio de los asegurados. Delincuentes hieren a balazos en el rostro a ganadero que impidió ser asaltado. Sucedió en la ciudad de Bella Vista cuando se dirigía en su carro a una feria de ganado en el cuarto piso de la localidad. Fue interceptado por cuatro malhechores que viajaban en dos motos lineales. A una de ellas logró embestirla. Accidente aéreo en la frontera Perú-Colombia dejó a una persona fallecida y otras heridas. Avioneta de la empresa Saeta no pudo despegar. Llevaba 15 pasajeros más dos tripulantes que se trasladaban desde San Antonio del Estrecho en la provincia de Putumayo con destino a Iquitos. Carlos Ríos Arce, exintegrante de Seguridad Ciudadana en la región San Martín, señaló que padres de vándalos que causan zozobra en diferentes sectores de Tarapoto Morales y la banda de Chilcayo deberían ser denunciados penalmente para apañar actos violentos de sus hijos que usan armas de fuego para atacar a sus contrincantes. Pobladora de la cuadra 5 del Girón Mancoín que en Tarapoto denunció a su vecino que prendió fuego para quemar basura dentro de su casa, afectando a los demás. Parte de una vivienda deshabitada fue la más afectada. Iván Rojas Eko Guerrero denunció ser discriminado por candidato al gobierno regional Oscar Cabrera. Nuevamente, Municipalidad Provincial de San Martín retiró paneles publicitarios de candidato Manuel Aguilar. Manos Unidas apoyó a Poblador, víctima de accidente que perdió la pierna izquierda para ser embestido por camioneta. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. El Ranking Times Higher Education nos ubica entre las 10 mejores universidades del Perú. Haberlo obtenido reafirma nuestro compromiso de brindar educación de calidad.